¡Hola a todos y bienvenidos! A un nuevo mapa del... del mapa... del DLC Apocalipse Estamos en Poz, que bien se debería llamar el mapa Mierda de Perro Pero no Se llama Poz Se llama Poz ¡Eh! Bueno, estoy jugando en Xbox para quien no lo sepa Normalmente solo juego en Play, con lo cual, bueno, me veréis a hacer más paqueadas Sobre todo en precisión, vamos, va a ser eso el despiporre No ver a nadie, mola muchísimo, tío Es como decir... ¡Uh! ¡Y cuando no hay alguien que está detrás de algo, dices... ¡Uh! ¡Uh! ¡Cocoroco, tío! ¡Cocoroco! No la aturdo, eh, no sé qué coño habrá hecho ¿Se habrá hecho un ataque especial o algo? ¿De Super Vegetto? ¡No lo sé! Espérate, que me ha pegado un tiro y me ha reventado ¡Me ha reventado! O sea... ¡Me ha quitado el corazón! ¡De un tiro! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado! Ya están ahí todos metidos en el búnker, tío Como diciendo... ¡Uh! ¡Somos los mejores del mundo! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Me meto aquí porque tengo la polla cuadrada! Vamos a andar un poco ¡Vamos a andar un poco! ¡Vamos a andar un poco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Los desarrolladores! ¡Vamos! ¡Los desarrolladores tienen que estar llorando diciendo ¡Si es que la gente no se mueve! ¿Para qué hemos creado tanto mapa? ¡Quítate, coño! ¡Que no todos quieren campear detrás de una puta mierda! ¡Y no le doy ni un puto tiro, tío! ¡Muere ya! ¡Anda! Perdimos el control ¿Dónde está? Está ahí detrás, ¿verdad? ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! ¡De un tiro! ¡Pero literal, eh! No me ha llegado a dar ni la ráfaga De la puta SWAT esa de mierda Tiene nombre de pollón de arma Pero luego... Llévala, ¿sabes? Ten huevos Echale pelotas Cambiando de host De puta madre No será por las bajas de mierda Que me estoy haciendo Ah, y se van del otro equipo, tío Es impresionante, ¿sabes? Espérate, que se da la vuelta y me revienta, eh ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! 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 ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! A ver, ¿por dónde...? ¿Qué hace? ¿Qué...? Mi equipo renace ahí, tío Nos matan a los dos Es que es impresionante, tío Es impresionante Me cago en la puta Con las inserciones tácticas Que son las menos tácticas del mundo, tío ¿Dónde está el emperifollado este, tío? Es que cuando creo que no me puedo Poner de más mal humor, tío Cambio de plataforma, tío Y me pongo más de mal humor Objetivo casi completado No se rindan Por atrás Vamos a seguir a esta persona, ¿sabes? Hace unos recorridos más raros Algunas personas, tío Pero revientan, ¿sabes? Si me llegas a matar Te juro que tiro la Xbox por la ventana, tío Tiro la Xbox por la... Están en los sitios más raros, os lo juro, tío Es un mapa muy mierdas Ahora muere Joder, macho Joder, macho No vayáis a pensar que este mapa es bueno Ni bonito, ni nada, ¿eh? De verdad, si os vais a comprar el pack de mapas Por este mapa Coger el dinero Coger el dinero Y iros al puticlub más barato que hay Porque Os lo vais a pasar mejor, ¿eh? Os lo vais a pasar mejor, tío Tienes que coger las putas más Que estén más sucias, tío Que os lo vais a pasar mejor que aquí Música Gracias.